hola para aquellos que no me conocen mi nombre es lean silly y en este día les voy a estar haciendo algo súper sencillo súper nutritivo y bueno para tanto para manos como para pies así que usted puede decidir o hacerlo los dos o uno solo o como usted se sienta más cómodo siempre tenga cuidado si es alérgico a uno de estos ingredientes por favor no se ríe que no lo intente no lo usa recuerde que su salud es primero va a ser un es foliante para manos y pies y también como siempre este canal está abierto para sugerencias y comentarios únicamente positivos también los invito a pasar por mi página en facebook my hair mi cabello lean silly y por mi página en instagram y lean sí así que mis amores comencemos a mezclar nuestros ingredientes a decir nuestros ingredientes la cantidad y usted lo hará si lo ha hecho antes o ha hecho algo similar déjeme saber en la parte de los comentarios como después si le gustó si no y etcétera así que manos a la obra con esto ok mis amores vamos a necesitar dos cucharadas de aceite de coco orgánico este se ve blanco y cremoso por la temperatura está dentro de mi hogar está frío está suave o sea que se está solidificando por eso es que se ve blanco pero inmediatamente que sale de caliente se pone completamente transparente es aceite de coco orgánico regular como que usted pueda conseguir en cualquier otra tienda una cucharada de polen de abejas esto se puede conseguir en los supermercados en algunos mercados y en algunas tiendas naturistas usted coge una sola cucharada de polen de abejas y dos cucharadas de azúcar morena o azúcar rubia como usted le quiere llamar dos cucharadas de azúcar morena o rubia dos cucharadas de aceite de coco orgánico y una cucharada de polen de abejas si es álgico el aceite de coco lo puede utilizar cualquier otro aceite de oliva extra virgen o aceite de aguacate o aceite de almendras dulces será delicioso así que comencemos a mezclar voy primero a vertir el aceite de coco en mi fuentecita con mi espatulita para mezclar estos ingredientes por favor antes de hacer este proceso asegúrese de no tener ningún anillo en sus manos ni pulseras o brazaletes asegúrese de estar completamente sin nada en sus manos o sus piecitos esto se puede utilizar tanto en hombres como mujeres este no es para el rostro ya que el azúcar morena o azúcar rubia es más fuerte y logros son más grandes esto le puede arañar su cutis por eso es que para el rostro se utiliza el azúcar blanca mezclamos suavemente mezcle bien los ingredientes bien mezcladitos y añadimos la cucharada de polen de abejas seguimos mezclando mezcle bien todos los ingredientes el aceite de coco y el polen de abejas son para nutrición suavidad en nuestras manos y pies y el azúcar para siendo la arenilla y está listo ahora lo vamos a aplicar y entonces a lavar nuestras manos se enjuagan las manos solamente con agua fresca y se deja si este tratamiento o estaría bien una vez en semana y es antes de acostarse a dormir para que sus manos y sus pies si es en los pies después que lo hagas se pone unas media citas unos calcetines para poder descansar y que sus pies a suelvan toda esa el aceite la hidratación y las nutrientes de el aceite y así se suavice mucho más y las manos se puede poner unos guantecitos si así desea o simplemente se ha puesto a dormir suavecita mente sin problemas ninguno y esto pues lo ayudará recuerden no use jabón después que utilice este exfoliante así que manos a la obra con esto ok mis amores aquí tengo una fuente con un poco de agua y yo me voy a aplicar el exfoliante este exfoliante usted se va a dar masajes leves en sus manos sumamente suaves recuerde que la azúcar morena la azúcar rubia es fuerte el ganito son grandes pero hay que trabajar en esto ok así que toma un poquito en su mano y que sea leve los masajes súper suave usted no se cree lastimar la piel súper suave este aceite ayuda a nuestras cutículas y hidrata y suaviza nuestras manos lo puede subir por lo menos hasta acá después de la muñeca yo solamente lo voy a hacer en las manitas para darle la demostración y sus deditos poco a poco cada dedito usted va dándose ese masaje suavecito y de manera circular durante unos minutos en cada una de las manos durante unos minutos en cada una de las manos no pasa a su otra manita de manera circular y entonces tomamos cada uno de nuestros deditos si usted siente que no tiene suficiente exfoliante en las manos usted coge un poquito más y se va haciendo el masaje es completamente natural es mi caso tiene un aroma exquisito y y tiene un aroma exquisito y y y y y Y luego, si usted desea, lo puede dejar por ahí unos 5 minutos para que su piel absorba eso. Eso, y si no, pues hace como yo y se enjuaga sus manitas en agua fresca. Hasta que las manos quedan completamente libres de todo granito de azúcar y de el polen de abejas. Va a quedar con todo el aceite porque no nos estamos aplicando ningún tipo de jabón. Es solamente agua fresca o fría, si así usted lo prefiere. Luego se seca sus bellas manitas y listo. Ya sus manos están completamente hidratadas, suaves y con sus manitas así se puede acostar a dormir. No lo haga durante el día para que así no tenga que salir y luego untarse hand sanitizer o otra alusión. No, usted descansa y esos nutrientes penetran en su piel y sus manos al otro día amanecerán preciosas, súper suaves y usted notará la diferencia. Así que ahora, después de todo esto, nos despedimos, mis amores. Ok, mis amores, así nos despedimos después de esto que está súper suave, súper riquísimo y su aroma es exquisito. Así que yo espero que lo intente, que lo haga. Si le gustó, déjeme saber cómo le fue en sus pies y en sus manos. Así que mis amores, muchas gracias por todo el apoyo, por todo el amor, por todos los buenos comentarios, por estar aquí y compartir conmigo y ser parte de esta familia. Los espero en la próxima. Saludos desde aquí, de los Estados Unidos, de América del Norte, para el mundo entero. Así que todo el amor, como siempre, Dios los bendiga. Siempre positivo, siempre pensando en Dios. Se sonría hacia el día, esté nublado y brille como un sol con luz propia y con todo el amor. Dios los bendiga siempre hacia adelante y no permita que nadie lo ofenda, ni lo humille, ni lo trate más. Recuerde siempre, usted es un ser hermoso. No queremos bullying y ame la vida. Ok, así que hasta la próxima. Bye, bye.